La piedad mariana ha sido a menudo el vínculo resistente que ha mantenido fieles a la Iglesia a sectores que carecían de atención pastoral adecuada. Desde los primeros tiempos de evangelización de nuestra diócesis, María constituyó el gran signo de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo con quienes ella nos invita a entrar en comunión. Los feligreses de la diócesis aman las peregrinaciones. En ellas, el cristiano sencillo celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de una multitud de hermanos, caminando juntos hacia el Dios que los espera. La religiosidad popular encuentra en esta práctica una expresión de devoción especial hacia la Santísima Virgen María, quien nos ha precedido en la peregrinación de la fe y en el camino a la gloria, acompañando a nuestros pueblos que la invocan con amor hasta que nos encontremos definitivamente con su Hijo. Las peregrinaciones que se repiten cada año hacia el Santuario Natural de la Virgen del Paso son ejemplos palpables de este fenómeno. Largas filas de peregrinos de distintas edades, especialmente jóvenes, se dirigen hacia la Virgencita con cantos, oraciones o simplemente en silencio, llevando a sus corazones iluminados por la fe, sentimientos y deseos, alegrías y gozos, penas, desengaños y esperanzas que depositarán a los pies de la Madre de Dios y Madre de todos los cristianos, con la plena confianza en la infinita bondad de la Virgencita de Itapé. Seguidamente, ya llegando al Santuario, el cansancio y la fatiga producidos por la larga caminata desaparecerán como por un milagro, debido a la alegría del encuentro con la Madre por quien y para quien se ha hecho este sacrificio. Seguidamente, el peregrino encenderá una vela ante la imagen milagrosa, recitará una larga oración de pie o de rodillas, buscará reconciliarse con Dios en la confesión, participará de la Santa Misa, se sumergirá en el agua bendita del río y luego estará listo para emprender el camino de vuelta a su hogar, contento de haber cumplido sus votos y prometiendo a la Virgen volver el próximo año. Por otra parte, es evidente un fuerte influjo de religiosidad popular en ciertos tiempos litúrgicos como la Navidad con el tradicional pesebre natural hecho de ramas, flores y frutas. La cuaresma se inicia con la particular práctica de la imposición de la ceniza. El miércoles de ceniza ha penetrado profundamente en el sentido religioso del pueblo. Es por eso que siempre en este día se llenan los templos. La celebración del Viacrucis o Camino de la Cruz se ha arraigado profundamente en el sentimiento religioso de los fieles. Es muy particular y expresivo esta práctica a través de los estacioneros que con su canto de lamentación manifiestan la actitud penitencial ante Cristo sufriente que en la cruz redime al género humano. La abstinencia, el ayuno y otros signos de penitencia son prácticas a las que con gusto se adhieren a un buen número de fieles. La Semana Santa se puede decir con certeza que es la más fuerte vivencia religiosa del pueblo sencillo. El Domingo de Ramos lo celebran fervorosos con el Pindó Caray. El Jueves Santo constituye una atracción para el pueblo, el lavatorio de los pies y la procesión del Santísimo Sacramento. El Viernes Santo, el día de mayor concurrencia de fieles, se realiza el Calvario, las Siete Palabras, cantos penitenciales, la celebración de la Pasión de Cristo, la procesión de Cristo yacente y lo más atractivo para el pueblo, el Tupaintú. En la Misa de Resurrección es tradicional el Tupasú Ñu Aití. La fiesta de Corpus Christi en su momento tuvo gran aceptación en el pueblo, pero no arraigó. Es por eso que con el tiempo fue quedando atrás la época de las grandes procesiones. La fiesta patronal, sobre todo en los tiempos pasados, promovida y coordinada por la Comisión Profestejos Patronales, sigue celebrándose anualmente con una gran concurrencia de fieles de la parroquia. En el Día del Santo Patrono declarado azueto en la localidad por la autoridad competente, se celebra la Misa Solemne en la que participan los párrocos vecinos, correspondiendo a uno de ellos la homilía. Al término de la Misa, la imagen del Santo Patrono o Patrona al son de la música de banda es llevada en andas por las autoridades locales, en procesión presidida por el párroco y acompañada por las asociaciones religiosas, instituciones educativas y fieles en general. En los últimos tiempos, las novenas de preparación se han llevado a cabo con rezos y misas, con la colaboración de varios sacerdotes y participación de diversas comunidades y asociaciones. La Misa en las Fiestas Patronales es celebrada en varias ocasiones por el Obispo y con celebrada por el párroco y varios sacerdotes invitados. Los mencionados actos religiosos en las Fiestas Patronales son tradicionalmente complementados con diversos actos de convivencia social, Torín, Sortija, Festival, Baile y otros. Una vivencia fuerte de religiosidad popular es la fiesta de San Juan, que no solo afecta a los oratorios donde es patrono, sino que es generalizado el San Juan dice que sí, constituyéndose así en uno de los santos más populares en la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. La religiosidad popular es un catolicismo vivido preferentemente por los pobres y sencillos, pero abarca a todos los sectores sociales y es a veces uno de los pocos vínculos que reúne a los hombres en nuestras naciones políticamente tan divididas. Es tarea urgente para los pastores de la Iglesia procurar una purificación de estas prácticas religiosas, que en sí mismas son una reserva valiosísima para lograr una evangelización más auténtica y liberadora. La Iglesia procurar una purificación de la Iglesia procurar una purificación de la Iglesia. La Iglesia procurar una purificación de la Iglesia. La Iglesia procurar una purificación de la Iglesia.